Música Cuando se trata de la posición vertical, el electrodo 7018 deberá ser siempre aplicado en vertical ascendente, nunca en descendente. Si bien en determinadas aplicaciones se prefiere utilizar electrodos 6010 o 6011 como primer pase, nada impide que se ejecuten varias pasadas con 7018, incluida la primera o de raíz. Aunque a nivel de entusiastas o no profesionales no es estrictamente necesario, los electrodos 7018 deberían ser siempre acondicionados a unos 220 grados centígrados durante dos horas, justo antes de ser usados. Para casos de certificación o soldaduras profesionales, el acondicionamiento es indispensable. Para entrenar el vertical ascendente con electrodos 7018, puedes preparar cupones o probetas con solera de un cuarto de espesor por una pulgada de ancho y tres pulgadas de largo. Es un material más económico que usar el material oficial o recomendado, al menos mientras dominamos la técnica. Posteriormente podremos preparar cupones más grandes solo para perfeccionar, ya que sería un desperdicio muy grande de material comenzar de inmediato con materiales más grandes. Los ángulos correctos de aplicación para los electrodos 7018 son 90 grados con respecto a la línea de soldadura y 0 o máximo 5 grados para el ángulo de avance. Un ángulo de trabajo diferente a 90 grados producirá soldaduras en una sola de las dos placas o un cordón geométricamente disparejo, es decir, con mayor soldadura en una de las placas que en otra. Un ángulo de avance mayor a 5 grados producirá un arco inconstante y poca penetración en el material base. La mayor parte de nosotros los novatos utilizamos corrientes muy bajas, pensando que a menor corriente se colgará menos la soldadura. Sin embargo, esto trae como consecuencia el clásico cacahuatazo. Una corriente demasiado alta traerá como consecuencia un arco inestable y difícil de controlar, por ello debemos buscar la corriente adecuada a través de un método que veremos en otro video. En cualquier posición de soldadura, tener un avance homogéneo es crítico para la estética del cordón y una correcta aplicación. No obstante, en vertical ascendente el avance se vuelve aún más crítico. Un avance disparejo puede acarrear diversos efectos adversos. Un avance disparejo puede acarrear diversos efectos adversos. La aplicación del 70-18 en vertical ascendente con uniones de filete puede ser realizada a través de la técnica de arrastre, o bien utilizando una diversidad de patrones. Para las uniones en T o a 90 grados, el primer pase siempre debe realizarse por la técnica de arrastre, es decir, sin movimientos oscilatorios del electrodo, y para las siguientes pasadas se deben utilizar patrones de tejido. Los más comunes son el patrón cuadrado y el zigzag. Para las uniones en traslape, la aplicación debe ser realizada en zigzag o en medias lunas. De acuerdo con las normas AWS D1.1 regla 2-3-2-9, para materiales por debajo de un cuarto de pulgada, el cordón debe terminar en el borde de la pieza superior, y para materiales cuyo espesor sea igual o superior a un cuarto de pulgada, se deberá terminar 2 milímetros antes del canto o filo de la pieza externa. Cuando aplicamos un cordón de soldadura utilizando algún patrón, es común no sostener el tiempo adecuado en las paredes del material basel-electrodo. Conforme avanzamos, el material tiende a estar más caliente. De consecuencia, las pausas deben ser menores conforme vamos avanzando. Además, deben ser realizadas con la misma cadencia a fin de evitar defectos. La altura del arco se define como la distancia entre el electrodo y el material base, sin contar la parte del fundente. Por regla general, se sugiere mantener una distancia igual al diámetro del núcleo del electrodo, pero para el caso del vertical ascendente con 70 a 18, esta regla no vale. Se requiere un arco corto, cerca de la mitad o menos del diámetro del núcleo. Esto es con la finalidad de mantener un arco más estable y ejercer un buen control sobre el baño de fusión para evitar que la soldadura se escurra. A nivel de aficionados no requerimos tantas exigencias. Nos bastará un cordón sin socavaciones, con buena penetración y estéticamente aceptable. Homogéneo Evitaremos los escurrimientos, la soldadura con poca penetración o poca fundición, que en el argot de los soldadores profesionales se conoce como soldadura cruda. elim por hacer los escurrimientos no requerimos tantas exigencias. Los escurrimientos br 해야ina deしょう Gracias por ver el video.